Ole pa' los placas y es nomás para empezar Una guacamole transitando en la ciudad Tombada y cortita y la edad del 602 Carnalito chelano se raja el chavalón Pura seriedad y pa' detonar Armas largas trae 4, 5 y más Sin miedo a la acción, se prende en calor Derechito chueco, dinero es dinero y ya Los gasto y los gano y no me pesa pa' pichar Si bateo les gano y si picho les gano más Y si se preguntan de quién hablo pues ahí va Raulito mi fam, se puso a tomar Junto a su carnal y pa' mi viejo Que en el cielo está, protección me da Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video